Quiero sentirme como nunca he sentido Quiero vivir como nunca he vivido Pasar contigo una noche divina Que en cuerpo y alma seas toda mía Quiero quererte como nunca he querido Quiero besarte como nunca he besado Amanecer encadenado a tu lado Y en cuerpo y alma seré solo tuyo Quiero amarte, entregarme contigo Que sea mi cuerpo el que sea tu abrigo Las noches frías que pases conmigo Tengas calor como nunca has tenido Y de tu boca quiero yo un beso Hacer vibrar yo de pasión tu cuerpo Que con mi amor has de tenerlo todo Que yo me sueño con ser tu único dueño Querer tu amor Querer tu amor es mi única pasión Querer tu amor Querer tu amor Le da vida al corazón Yo te brindo mi canción Porque quiero de tu amor Querer 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 tu amor De la vida al corazón De la vida al corazón Yo te brindo mi canción Porque quiero de tu amor